¿Qué prefieres, Nia? No soy yo la que sale perjudicada Yo tampoco Tú sí No, yo no tengo nada que perder, de hecho Porque en vez de conseguir amablemente los votos Nos estás amenazando Yo no tengo nada que perder Yo ahora mismo Sea o no sea alcalde No tengo nada que perder Ahora mismo me quedo igual si gano o no gano la alcaldía Eres tú la que tienes que perder ¿Quieres jugar a esto, en serio? ¿Tú sabrás? ¿Quieres jugar a esto, Axo? Yo, un voto y aquí no ha pasado nada Yo he estado siendo muy simpática Muy buena, eh Pero Me estás obligando A sacarme del modo diablo, eh Aquí no ha pasado nada No sé, me estás amenazando y no me gustan las amenazas No, yo no estoy amenazando Yo únicamente digo que tengo una foto Y que se puede escapar sin querer y dejarse a Juan ¡Taxo! No, yo no estoy amenazando a nadie Únicamente estoy pidiendo un voto Vamos a tener un problema tú y yo, eh Pero ¿Por qué no me puedes votar como buen alcalde? Porque eso es chantaje Y encima emocional Vas a jugar con los sentimientos de Juan No No es chantaje Yo únicamente estoy pidiendo un voto Porque es lo que tienen que hacer Lo que tienen que hacer todos los alcaldes Con su campaña política y demás Voto, tú has visto mi cartel Me ha gustado Axo, estás jugando sucio Pelea, 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 pelea ¿Sabes qué pasa, Axo? Que cuando hay que jugar en el barro Eso me gusta demasiado Yo ¿Quieres jugar? Juguemos, Axo Yo no tengo nada que perder ¿Eso crees? No, no tengo nada que perder O sea, yo ahora mismo Si no ganas la alcaldía Me quedaría exactamente igual que como estoy hoy No, no ¿Tú crees que la alcaldía es lo único importante? A mí me acabas de dar un motivo Para ir a por ti ¿Me vas a reventar la casa? Uh, si solo fuera la casa Me haces un favor si me revientas la casa Sé Sé dónde te duele Y no es la casa precisamente, Axo Mis animales tampoco me duelen Ya has visto cómo se han muerto todos O sea No tengo nada de valor Bueno Poco a poco Si quieres jugar a esto Juguemos Me gustan los juegos Májitos Me gustan los juegos